Hola, hola amigos, soy Tania Echeverría y estoy nuevamente en las salas de Cinemark. A continuación te voy a presentar los tres estrenos que tenemos para esta semana. Una fuerza misteriosa golpea a la luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad, unas semanas antes del impacto con el mundo al borde de la aniquilación. Dijiste que estabas entrenado y fingir que eras bombero puso nuestras vidas en riesgo. Yo soy padre, Joe. Tengo que ir a casa en la noche. ¿Si lo comprendes? Corazón de Fuego, clasificación A disponible para todo público. Nueva York, 1920. Georgia Nolan sueña con ser la primer mujer bombero del mundo, pero todos quieren convencerla de que no es una profesión para chicas. Ella pondrá todo su empeño en lograr su más grande sueño. ¿No soy el mejor conductor? Lo malo es que necesito un conductor que no se duerma. Que ve inicio. Y recuerda que puedes consultar horarios y cartelera completa en nuestra página web cinemark.ca.com o en la app Cinemark.ca. ¿A quién llamamos? A mi esposa me hizo enterrar un teléfono con ella. Vas a algún lado. La llamada final. El terror llega a nuestras salas con esta película disponible para mayores de 15 años. Tras la inesperada muerte de una anciana sospechosa de ser bruja, un grupo de amigos que la atormentaban se ven obligados a llamar a un teléfono instalado en el interior del ataúd. Fue devastador para ella. Bueno amigos, estoy a punto de disfrutar del estreno de hoy y lo voy a hacer muy bien acompañada con Miss Love Pop. Ustedes también lo pueden hacer aquí en Cinemark de lunes a jueves con un 15% de descuento. ¿Qué? Todo y todo con una Iglesia. Te pasa todo por día.